Lluvia Estoy extrañando aquí aquellos paisajes que yo vi Brisa reflejando lejos un arco iris tan hermoso que Poco a poco se va desvaneciendo Perdida en la luna estoy Pero aquí en mi corazón sé que ya eres parte de mí Suficiente y no es, no se ha ido yo lo sé El recuerdo de tomarlos de las manos sigue aquí ¿Qué vamos a perder? Sin ti que es lo que haré En la lluvia me invaden estas duras preguntas Suficiente no es y no me olvidaré De la cuenta regresiva para volverte a ver ¿Qué vamos a perder? Sin ti que es lo que haré Quiero que al recordarte solo puedas sonreír Te amé bajo este cielo que un día nos resguardó en él Sentí el frío atrás El viento congelando Tení las manos Y no puedo dejar de recordarte Los días pasan de largo Pero aquí en mi corazón Pero aquí en mi corazón sé que ya eres parte de mí Te quiero abrazar Te quiero abrazar Pero te veo a brillar Y me aparto de toda la luz de tu amabilidad Con tus sentimientos Con tus sentimientos Te olvidaré tan profundo Estas frases forman la canción que ahora canto yo Voy camino a cazar En un viaje sin final De un sueño que creo no se podrá cumplir jamás Con tus sentimientos Por vida tan profundo Aunque sé que en este viaje no existe retorno Si pudiera permanecer En nuestro recuerdo un poco más ¿Qué manera ha podido decir? Suficiente no es No se ha ido, yo lo sé El recuerdo de tomarnos de las manos Sigue aquí ¿Qué vamos a perder? Sin ti tienes lo que amé En la lluvia me invaden En nuestras duras preguntas Suficiente no es Y no me olvidaré Y no me olvidaré De la cuenta regresiva Para volverte a ver ¿Qué vamos a perder? Sin ti tienes lo que haré Quiero que al recordarte Solo puedas sonreír Sin ti tienes lo que haré ¡Lo que haré! Gracias por ver el video.